Usas macro. La macro son movimientos que se guardan en un botón. Puede ser disparar, agacharse y poner una pared, pero esto no aplica en levantar la mira. Puedes guardar el movimiento, pero alzar la mira depende de la distancia del enemigo. Si estás cerca, se levanta más y si estás lejos, se levanta menos. Entonces no te conviene usarla para la mira. Y normalmente se le atribuye a los de PC, pero confíen, hay gente que de verdad se esfuerza. Diana TC, Donato, Aquiles, entre otros. Usar la macro en el celular es muy difícil y entorpece el juego. Y recuerden que es aplicación ajena al juego. Te pueden banear la cuenta. Ahora, ¿ya entendiste? Espero que no vuelvas a ver a alguien que juegue bien y digas.